Música 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 I en la bonoria Pega cosi ni menti na come E en ganja patria Pinta o ablea E ni para ni capir a la tira E ya la puja E la taa E la puja Música 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 En la connor y a peca cosi ni menina con ella Tenta pa' que ella vinta una y a niña Puey ni pa' tira la tigna y a la po' Y a la po' y a la po' y a la po' Y a la mano Y en la reisi ya Y en la tome ya pa' y me yare que no no are Y a la po' y a la po' y a la po' y a la po' Y en la connor y a peca cosi ni menina con ella Tenta pa' y a la po' y a la po' Y en la connor y a peca cosi ni menina con ella Y en la connor y a la po' y a la po' y a la po'